Campeón ya reconocido en livianos, hacé el análisis, para mí yo te vi lucir, desde el sexto en adelante ganaste todos, antes tuviste una de las lagunas, para mí perdiste el tercero y el quinto, te vi ganar por 6 puntos. Bueno, creo que fue una pelea difícil como era de esperar, bueno, como es costumbre, creo que voy de menor a mayor, después, como decís vos, después del sexto, bueno, empecé a conectar motores, a hacer más diferencias, eso es algo para corregir, pero creo que vamos por la buena senda, estamos creciendo pelea a pelea. Justamente, tu mejor versión será, como te dije en otro momento, cuando vos das el paso atrás, dejas venir al rival, porque para mí sos un contragolpeador nato, que sabés boxear y hoy lo terminaste de mostrar. Sí, está bueno, mi mejor estrategia es el contragolpe, se ve, creo que ahora todos me vienen a buscar, para encerrar, para ensuciar la pelea, para tratar de meter su mano, pero estoy, bueno, muy contento, por el equipo que tengo, el sacrificio que hemos hecho para llegar a esta pelea, bueno, la verdad muy contento, muy agradecido. Es tu sexta victoria desde que volviste después de 4 años sin pelear, te enfrentaste con Acosta, no habías lucido de la manera que luciste hoy, ¿te diste cuenta del crecimiento? ¿Dónde estuvo la clave? Y bueno, el trabajo que hacemos con los técnicos, creo que con cada rival hay que hacer distinto plan de pelea, lo hemos estudiado bien a Ennis, y bueno, se vio que estaba bien estudiado, creo que lo tuvimos buenas manos, también recibido, así que, bueno, pero salió como todo esperaba, un buen resultado. Bueno, se da una para dos, que se dan las dos últimas, vos estás segundo en el ranking Superpluma, y Ennis estaba décimo en Liviano, cuando normalmente tendría que ser al revés ahora, te crea un compromiso de título latino, te vas a quedar en Liviano, supongo yo. No tengo problema en pelear en Superpluma, como te había comentado la vez anterior, ligero tampoco me cuesta, así que si hay una posibilidad de pelear en Superpluma, también lo vamos a hacer, estamos confiados en que podemos pelear con cualquiera del país. Bien, teniendo el título latino liviano, tenés el argentino vacante, porque a Barbosa se lo sacaron por no defender, tenés al macho Araujo, tenés a Clavero, que es campeón sudamericano, y para, bueno, Cabral, Germán Benítez, ya te los pusiste a visualizar, porque no has peleado con ninguno de ellos, si no recuerdo mal. Sí, sí, estamos preparados para pelear con cualquiera, lo desafío a todos, a Araujo, a Benítez, a que tenga el título cualquiera, estamos en condiciones para ganarle a cualquiera, así que ya está el desafío. Bien, bien hecho el desafío, y la última, el 2017 entonces empezaste muy bien, ¿es el año del despegue definitivo de Luis Rueda? Es lo que esperamos, lo que nos damos, vamos a trabajar para eso, para despegar, bueno, tener una chance afuera, eso lleva el moño. Muy bien, muchísimas gracias para ver si es la experiencia. Gracias.